Por eso dije, hey, no me voy a quedar al margen. Y si me quieren cuquear, como dicen un poquito, yo cumplo en julio 88, pero con el boletín médico que me dieron en Massachusetts. Y la buena voluntad de quien lleve el otro cartón debido a muerte. Afortunadamente mi memoria y mi discernimiento se mantienen intactos. Si quieren pelear, vamos a pelear. Se lo advierto al gobierno. Vamos a pelear y nosotros peleamos con duro. Y si hay alguien que en este país puede pelear todavía y tiene elementos para pelear todavía, soy yo. Eso es un abuso. Esa carta de Bob Menendez no dice nada diferente a lo que dijo el candidato del Partido Revolucionario Moderno en Washington. El peligro de una dictadura, la violación constitucional, el señor Abinader fue y lo dijo en Washington. Y lo que es de conocimiento común. No infamen a este hombre. No pretendan infamarlo. Es un amigo de la república. Es un amigo de la república.